Y bueno, chicos, bienvenidos nuevamente a lo que es el programa Sería por Pares. En esta ocasión vamos a seguir con lo que son las inequaciones, ¿no? Pero en esta ocasión, en parte de lo que es Números Reales 2, que es su tercera sesión de matemática, vamos a hablar de lo que son las inequaciones racionales y polinómicas. Y bueno, como sus nombres lo dicen, las inequaciones polinómicas van a ser aquellas desigualdades que involucren un polinomio, ¿no? Que en lugar de igualar el polinomio a un valor exacto, como sean las ecuaciones normales, ecuaciones polinómicas, en este caso se establece una relación de mayor, menor, mayor igual o menor igual entre el polinomio y el número de la expresión. Bueno, el objetivo de este va a ser encontrar los valores de la variable, ¿no? Que hacen que la desigualdad sea verdadera. Y al igual, en las inequaciones racionales, lo que vamos a hallar, ¿no? Va a ser la relación donde la fracción, partida por numerador y denominador, son parte del polinomio. O bueno, perdón, de la inequación. Y al resolverla también vamos a determinar variables que hacen que la desigualdad sea verdadera para esta, teniendo en cuenta que el denominador nunca puede ser cero. Pasado esto, les voy a explicar un poquito más de por qué el denominador no puede ser cero, que a esto se lo vamos a atribuir el nombre de como una regla restrictiva. Y además que estas inequaciones racionales siempre se van a trabajar entre la fracción y el cero. Es decir, de esto debe constar ambas partes. Chicos, ¿hasta ahí todo claro con las definiciones? Sí, está bien chicos, gracias. Y bueno, continuamos con lo que son las inequaciones racionales, ¿no? Yo le acabo de explicar un poco estos términos de las desigualdades con lo que respecta a una fracción, ¿no? Que partida en nominador. Ay, perdón, esa letra no. Bueno, denominador y denominador. Y partida de estas, tienen que trabajar con lo que es un cero al otro lado. En el caso, encontremos, digamos, un número, ya sea que la desigualdad sea entre una fracción y un dos, un tres, un número, no sé, cualquier número entero. Lo que nosotros vayamos a hacer, hasta podemos encontrar otras fracciones. Lo que vamos a hacer es, principalmente, pasar primero esto al lado de la fracción y resolverla, para que no se termine quedando con cero, ¿no? Y bueno, aquí a la derecha tenemos un pequeño ejercicio que ya está resuelto. Sino que quiero que, a través de esto, explicarles paso por paso cómo lo realicé. Chicos, con respecto a lo del pasito, si no les dejó mandar, en la asistencia les... Si pueden, a ver, les voy a poner... Porque les di como 10 minutos y hubo un problema, ¿no? Con lo del pasito, les voy a dar como que 5 minutos más. Y lo terminan de resolver, por si acaso. Y bueno, entonces seguimos, ¿no? Ya. Bueno, quería explicarles, ¿no? Parte por parte, cómo he resuelto este ejercicio. Pues los siguientes los vamos a resolver desde cero. Y como para que entiendan, ¿no? Aquí nos está dando una ecuación racional de la fracción de 3, es 2x menos 5, mayor o igual que cero. No, no, donde cero es mayor o igual que esta fracción. Entonces, vemos que ya la forma de la inequación ya está realizada, donde es parte de una fracción y un cero. Y vemos que abajo solamente es resuelto con lo que respecta a 2x menos 5. Y la razón de que esto se da es que, principalmente, que la regla restrictiva va a dar solamente para el denominador. Es decir, que el denominador nunca puede ser igual que cero. Entonces, tomando esto en cuenta, lo que vamos a hacer es formar, por decirlo, una ecuación entre el denominador y el cero, igualarlos para ver qué valor x no nos puede dar, ¿no? En este caso, al resolverlo, vimos que x no podía ser 5 medios. O sea, puede que, podemos tomarlo este como un punto crítico. No podemos, debemos tomarlo como parte de nuestros puntos críticos al hacer nuestra tablita. Sin embargo, no debemos incluirlo. Y normalmente, la forma de representación, para no incluir, va a ser el de un circulito abierto. Entonces, al realizar nuestra operación de nuestros puntos críticos, como vemos, en el denominador solamente hay un 3. Entonces, la desigualdad solamente va en función de lo que es el denominador. Y al hacer nuestra tablita, pues, encontramos, ¿no? Que va desde el menos infinito hasta el punto de 5 medios que encontramos. Y, al ser parte del denominador, en este caso, no lo hemos incluido en el conjunto de solución que he realizado en la parte inferior. Entonces, cumplimos, ¿no? Esta regla que les muestro, donde el denominador no puede igualar a 0 en las inequaciones racionales. Y, bueno, partiendo de esto, vamos a continuar con este ejercicio que se los también los dejé en su pretest, en el cual encontramos una fracción que no está en la forma que para resolverlo directamente, ¿no? Como les he mencionado antes, primero debemos partir que en uno de los lados hay un 0 y en el otro la forma de la inequación racional, ¿no? O sea, la fracción. Entonces, lo que pasaríamos a hacer, principalmente en esos casos, ni bien veamos que hay un número distinto a 0, al otro lado es pasarlo con el signo cambiado. Entonces, el 2 pasaría como un menos 2 y todo seguiría siendo igualado a 0. Entonces, a partir de esto, vamos a completar, ¿no? Como lo que haríamos cuando tenemos una ecuación de una fracción y se le resta un número entero, lo que sería, ¿no? Añadirle parte del denominador, incluirlo dentro del denominador al número que está solo, porque sabemos que el menos 2 tendría como un denominador 1 abajo. Entonces, tendríamos que multiplicar, ¿no? x menos 2 en ambos lados, por menos 2 y por 1. Lo cual formaría la siguiente, por decir, la ecuación. Y aquí debemos tener mucho cuidado con lo que es los signos, ¿no? Porque vemos que hay un menos 2, entonces el menos 2 al multiplicar a ambos lados también va a cambiar lo que son los signos, ¿no? Como vemos, hay un menos 2. En este caso, al realizar la multiplicación, nos mantendríamos el x más 3, sin embargo, acá cambiaría, ¿no? Menos 2x y menos 2 por menos 2 cambiaría más 4. Vemos, ¿no? Que se ha cambiado el signo, entonces siempre tengamos cuidado con lo que son los signos y mantenemos el mismo denominador que teníamos al inicio, ¿no? Y ahora, todo esto está en función de una desigualdad con 0. Y aquí ya podríamos empezar, ¿no? A lo que es realizar nuestros puntos, pero primero resolver, ¿no? Porque vemos que aquí podemos seguir trabajándolo. Entonces, esto pasaría también a ser a x restado a menos 2x menos x más 3 más 4 más 7 sobre el mismo denominador mayor a 0. Y recuerdan que yo les comenté en la anterior clase que siempre que tengamos el primer, nuestro primer, por decirlo, la incógnita con negativo al inicio, nos convendría mucho para resolverlo más rápido, cambiarlo, ¿no? de lado. Aquí también haríamos lo mismo, ¿no? Es decir, multiplicar por menos 1 con el fin de que nuestro denominador esté en positivo, porque, por decirlo, el denominador es la parte más importante y además estaríamos, no estaríamos afectando en lo que es la inequación, solamente estaríamos cambiando de lado, recuerden, según la regla, la desigualdad. También se puede resolver de la misma forma de como está aquí, pero tendríamos que tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Como, por ejemplo, luego pasaremos a separar menos x más 7 y x menos 2 y trabajarlos para conseguir los puntos críticos. Aunque estos serán los mismos, a veces puede ser muy confuso el trabajar con un menos al inicio, el determinar en qué parte se van a encontrar incluidas, ¿no? Como recordamos, cuando hacemos la tablita siempre comenzamos de más a la derecha, menos, más, y de esa forma consiguiente. Entonces, solamente cambiaríamos de signo tenemos que menos x más 2 no es la única forma de representarla, pues también es lo mismo que 2 menos x. Y aquí cambiaría, ¿no? el signo. Chicos, siempre tenemos que tomar en cuenta esto, que cuando realicemos nuestra propiedad de multiplicarlo por un número negativo que vendría a ser el 1, debemos cambiar los signos. Esto siempre lo hemos, lo he repetido porque es una parte en la que muy fácilmente nos podemos confundir. Y, consiguientemente, lo que podemos hacer aquí sería, ¿no? Haga tenerle la desigualdad como función a cero, separarlo, ¿no? y conseguir nuestros puntos críticos. En este caso, yo lo hago de forma de ecuación, pues así se me facilita más. Pues estos valores, por decirlo, tienen que llegar a cero. Entonces, así les atribuimos un valor, ¿no? x menos 7 tiene que llegar a cero para encontrar su menor valor, por decirlo. Entonces, el menor valor vendría a ser 7, ¿no? Como vemos que no hay una, es mayor, es la fracción mayor a cero, no mayor o igual, no vamos a poner, no va a cambiar esto. Entonces, igualmente acá, menos 2, no, perdón, 2 menos x, el valor que tendríamos que en los puntos críticos sería 2, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros dos puntos críticos para pasar a hacer la tablita. Y como sabemos, aquí vamos a tomar en cuenta, ¿no? Que el denominador no puede ser negativo. Nuestra ley restrictiva que mencionamos al inicio de esta clase. Entonces, la vamos a aplicar principalmente en lo que sería el 2, porque vemos que está en parte de esta parte del denominador y hacemos nuestra tablita no tan conocida voy a borrar esto porque ya sabemos de dónde viene. Entonces, ya tenemos aquí nuestra tablita y vamos a comenzar, ¿no? Como sabíamos, iba más, menos, más. Entonces, al ser mayor la fracción a cero vamos a tomar con los valores positivos. Entonces, nuestro conjunto de solución vendría a ser tomando de 7 al infinito, de menos, de menos infinito a 2 y 7 al infinito los valores que se encuentran aquí adentro, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, que el 2 no puede haberse incluido en nuestro conjunto de solución por el hecho que puede ser tomado como punto crítico de referencia, pero al ser parte del denominador y sabemos que el denominador no puede ser cero. En caso que incluyéramos al 2 como parte de nuestro conjunto de solución, no sé, por ejemplo, vamos a reemplazarlo entonces en la ecuación. Sería 2 más 3 2 menos 2 sería 5 sobre cero y esto nos da irracionales, es un número irracional, o sea, no hay fracción entre cero. Bueno, en este campo de los números reales de 2, en esta parte que les he enseñado, no hay lo que es una fracción sobre cero, entonces no lo podemos trabajar, entonces no podemos incluir a 2. Igualmente, 7 tampoco se ve incluido por el hecho que es solamente una desigualdad y no es como, no estamos mencionando que la fracción es mayor o igual, sino mayor. Y bueno, este vendría a ser nuestro conjunto de solución. Continuamos con este segundo ejercicio, chicos, pero primero quería saber si el otro ejercicio todo claro. Este de aquí lo voy a hacer un poquito más lento porque es un poco, creo que requiere un poquito más de tiempo de analizar. ¿Todo claro, no chicos? ¿Todo claro o no chicos? Sí, ya está bien chicos, gracias. Entonces, aquí vemos también una inequación racional donde principalmente vemos que que ya está en función a cero, o sea, ya podemos ir resolviéndola, no tenemos otro número que pasar a la izquierda, pero vemos que hay x al cuadrado menos uno y x al cuadrado menos cuatro. Y de estos lo que podemos partir, es una es una diferencia de cuadrados, porque vemos que aquí el menos uno al cuadrado no afectaría, entonces podemos trabajarlo de esta forma. No chicos, esto vendría a ser lo mismo que x al cuadrado menos uno. igualmente abajo tendríamos este mismo caso, por eso yo digo que en estos ejercicios requieren demasiado análisis, entonces alguien me podría decir cuál sería la ecuación de abajo que deberíamos incluirla, es una multiplicación entre dos ecuaciones pequeñas, chicos, me podrían comentar. ¿qué ecuaciones partirían de x al cuadrado menos cuatro? claro, claro, la diferencia de cuadrados, ¿no? Muy bien, Angelina, gracias Diego también. Entonces, sí, ¿no? Sería x menos dos y x más dos. entonces, al ya haber resuelto esta inequación hasta el punto que ya tenemos todos los puntos críticos de referencia que podríamos usar, vamos, ¿no? a hacer nuestra valor a cero para tener un valor de cada paréntesis por decirlo. Aquí, de este x menos uno para que sea cero x tendría que valer uno, ¿no? en x más uno para que x sea cero tendría que valer menos uno. Igualmente, acá abajo de la misma forma resolveríamos y ya tendríamos nuestros cuatro puntos críticos y para hacer el conjunto solucion vamos a tener que hacer la misma tablita, ¿no? que hicimos en el anterior ejercicio que de comenzar de derecha a izquierda con más menos más y primero comenzamos a a ponernos nuestros valores y ya bueno y aquí tendríamos nuestra tablita y bueno chicos tomando en cuenta esta inequación ¿cuáles valores pasaríamos a tomar? ¿los que están dentro de los positivos o los negativos? si me podrían responder por el chat por favor bueno lo que pasaríamos a hacer es tomar a los negativos y principalmente claro gracias Angelina los negativos y esto se da porque ni bien identifiquemos una una ecuación vamos a fijarnos ¿no? en en la desigualdad que nos está diciendo que la fracción es menor igual que cero entonces los menores iguales que cero vamos a ponerlo acá fracción menor igual que cero esto al saber que va a ser los números que están detrás de cero por decirlo van a ser los negativos y cuando la fracción sea mayor que cero como sabemos o mayor igual por decirlo vamos a ver que va a incluir todos los números que sean mayores a cero no cero uno dos tres entonces vamos a tomar aquí en este caso los positivos y en este caso como vemos que la fracción es menor que cero menor igual vamos a tomar todos estos valores que estén dentro de los negativos y los vamos a sombrear a cada uno de estos y pasar a ser el conjunto solución que se tomaría los valores menos dos menos uno uno y dos y vemos que hay inclusión de esos valores por el hecho que se está trabajando con el signo de menor igual entonces al ser la fracción menor igual que cero por decirlo estos van a hallar como un puntito de la forma de representación que les mencioné de inclusión y entonces nuestro conjunto de solución pasaría a ser ah perdón chicos es verdad como vemos no todos van a ser parte de esta inclusión por el hecho que hay un denominador y como mencionamos estos los que están parte del denominador no pueden ser igual a cero entonces van a aplicar la regla restrictiva y entonces el dos y el menos dos van a ser los únicos valores que no van a estar dentro de nuestro conjunto de solución sino solamente los estamos usando para tomarlos como parte de los puntos de referencia de los puntos críticos entonces los otros valores si pasarían a estar dentro de nuestro conjunto de solución por ejemplo el menos uno y uno porque son parte del nominador cierto entonces vamos a identificar a estos valores del denominador que son dos y menos dos entonces esos tienen la forma de representación del circulito cinco que lo mencioné antes entonces esos aquí no estarían incluidos en nuestro conjunto de solución y esa sería nuestra respuesta que los valores dentro de esta inequación van a ser variables de que están entre menos dos sin incluir al uno al menos uno incluido unión uno al dos ¿por qué la respuesta no podría ser por decirlo del menos dos abierto al dos ¿no? porque estaríamos tomando números similares ¿no? menos uno y el uno están dentro ¿no? simplemente porque no vamos a tomar en cuenta lo que estaría entre estos números que es el cero esta no está parte de nuestro conjunto de solución pero lo que sí podríamos decir es otra forma de representar nuestra respuesta vendría a ser ¿no? menos dos al menos dos a dos abierto sin incluir cero esa sería otra forma de representar nuestra nuestra respuesta siempre hay muchas formas de representar las los conjuntos soluciones yo trato de darle siempre la más simple y la que se entiende más ¿no? que es a través de la unión de de dos partes ¿no? porque como vemos estamos uniendo todos los que se encuentran dentro de los negativos pero esto también podría ser una forma ¿no? que podrían representar su respuesta bueno chicos esto vendría a ser lo que es las inequaciones racionales ahora también vamos a encontrar algunos ejercicios de inequaciones racionales pero ya combinado con inequaciones polinómicas por eso quiero saber si todo está claro hasta aquí para poder seguir a explicar lo que es las inequaciones polinómicas y hasta cierto punto combinarlas ¿no? porque a veces esos dos temas los los combinan ¿todo claro chicos? muchas gracias sí gracias gracias a todos por por poner la manita arriba ya ahora vamos a continuar con lo que son las inequaciones polinómicas y bueno como lo mencioné antes esas inequaciones van a como dice su nombre ¿no? van a van a estar van a basarse ¿no? en la desigualdad de un polinomio en donde vamos a llegar ciertas cantidad de valores que cumplan ¿no? sean verdaderas para esta inequación en este caso vamos a tener que tomar ciertos aspectos que ya lo habíamos aprendido antes vamos a tener que recordarlos y aplicar ciertas reglas nuevas ¿no? en este caso vemos ¿no? vemos la misma tablita de más menos más pero ahora vemos que en ambos casos el discriminante es mayor que cero entonces ¿qué nos quiere decir esto? que con el fin de que de que sea verdadera la inequación el discriminante tiene que ser cero siempre es decir para que se considere dentro del conjunto solución siempre tiene que cumplirse esto esto se los digo porque siempre hay ese tipo de ejercicios que les ponen varias ecuaciones pequeñas multiplicadas y siempre hay una que es tiene el discriminante menor que cero en el caso que sea el discriminante menor que cero no deberíamos incluirlo entre nuestros puntos críticos y por entre nuestro conjunto de solución en el caso que si lo hiciéramos nos cambiaría todo el ejercicio porque sabemos que nosotros hacemos nuestra otra vida más menos más en el caso añadiéramos una variable que no corresponde estaríamos alterando nuestra secuencia y al alterar la secuencia ya no ya no tendríamos el mismo resultado que tendríamos como de la forma haciéndolo cumpliendo esta regla y ahí nos dicen que si es par se cumple más menos más y en el caso que si es impar vemos que hay una repetición eso se refiere que en caso haya cierta ecuación elevada a un número par nosotros vamos a tener que repetir este este valor de positivo también puede ser el caso de los negativos acá tengo un ejemplo pequeño que quiero que me entiendan donde vemos que hay un 2 al cuadrado este vendría a ser un punto crítico no va no va a alterar el cuadrado solo lo pongo porque por ejemplo este 2 puede derivar de lo que puede venir de aquí de este x menos 2 como recordamos para encontrar los puntos críticos de referencia lo que hacemos es igualar a 0 el x entonces el x vendría a ser 2 pero como recordamos estaba potenciado a lo que es 2 entonces vamos a repetir esta variable positivo una vez como vemos acá hay dos positivos juntos y es por esto en el otro caso vemos que un menos 1 era un punto crítico por ejemplo que habría derivado de no sé de x más 1 perdón x más 1 y digamos estaba en una potencia de 3 en este caso no alteraría nada por el hecho que cuando son impares se mantienen ¿no? aquí me creo que está invertido esto perdón chicos en este caso vendría a ser en el caso de ser par si hay repetición y en el caso de ser impar no y finalmente lo que es el método de Horner que como vemos se basa en una en una tabla donde sacamos cada coeficiente de nuestro polinomio para resolverlo ¿no? y eso lo voy a explicar con un ejercicio para que lo entiendan más rápido pero quiero que vayan viendo ¿no? cómo se va a hacer el Horner es tomar los coeficientes de nuestro polinomio en este caso vemos ¿no? que hay 1x al cubo no siempre vamos a encontrar este 1 pero sabemos que siempre que hay una variable x y no hay otro número que sea a su izquierda siempre va a estar acompañada de lo que es un 1 entonces continuamos a ver aquí tenemos un pequeño ejercicio este vemos que es una fracción así que va a ser más parte de lo que es las inocaciones racionales y vemos ¿no? que nos está diciendo x al cuadrado menos 1 sobre x x más 2 menor o igual que 0 ¿no? ¿qué es lo que vamos a hacer primero al ver este tipo de ejercicios? primero es razonar ¿no? vemos es una fracción que ya está completa porque está en función a 0 o sea no hay ningún número que pasar a la izquierda y seguir resolviendo luego vemos es una fracción que está que es en este caso menor o igual que 0 entonces dentro de los puntos críticos va a estar en parte de los negativos y vemos que es una fracción que en su denominador se halla el x ¿no? entonces vamos a tener que aplicar la regla restrictiva en este caso ¿no? donde los valores que estén dentro del denominador no pueden ser igual a 0 entonces tomando todo esto en cuenta después de identificar todo esto ¿no? porque siempre que vemos un ejercicio lo que primero queremos hacer es analizarlo vamos a completar vamos a empezar a resolver ¿no? como vemos aquí también vemos ¿no? lo que lo que vimos en otros dos casos anteriormente que es la diferencia de cuadrados la cual deberíamos empezar a resolver para poder llegar a nuestra respuesta ¿no? entonces vendría a ser x menos 1 y x más 1 sobre el mismo denominador ¿ahí todo bien chicos? ¿falta algo? díganme si si creen que hasta ahí está todo bien ¿sí no? ya entonces luego de haber expandido nuestra nuestra fracción porque identificamos una diferencia de cuadrados lo que vamos a hacer aquí notamos ¿no? que ya no se puede no se puede por decirlo factorizar más esta fracción entonces vamos a tomar nuestros puntos críticos y aquí vemos un caso ¿no? un poco peculiar que vemos un x un x solo cuando veamos estos x que estén por su cuenta por decirlo van a ser valores va a tomar un valor en verdad no va a ser como cualquier número como el caso que viéramos un número natural como un 3 aquí si 3 no tendría como que cierto efecto sobre la ecuación solo tendríamos que pasar a multiplicarlo entonces aquí este x va a tomar el valor de 0 siempre y los demás vamos a trabajarlo como ya sabemos ¿no? igualando a 0 entonces en este caso sería menos 2 x menos 1 para poder ser 0 tendríamos que tener el valor de 1 aquí y en este otro caso de x más 1 el valor de menos 1 entonces tenemos ¿no? 4 puntos críticos a los cuales 2 vamos a aplicarles lo que es la regla restrictiva es decir que estos 2 no pueden ser igual a 0 entonces ahora pasaremos a hacer nuestra tablita que ya hemos hecho un montón de veces positivos negativos y comenzamos ¿no? con el mayor valor que vimos que era 1 menos 1 no perdón 1 0 menos 1 menos 2 y aquí ya tenemos todos nuestros valores dentro de nuestra tablita ¿no? entonces pasamos a hacer nuestros saltos y comenzamos ¿no? vemos que no hay ningún exponente sobre sobre estas variables vemos que por decirlo están potenciados al 1 y como están potenciados por decirlo al 1 es un número impar y como sabemos en los números impares no se altera los rebotes entonces comenzamos ¿no? de más menos hacia la izquierda y bueno chicos como identificamos que la fracción era menor que 0 menor o igual vamos a ponernos estos símbolos de inclusión que eran los circulitos coloreados que de esa forma los retratamos nosotros y entonces los circulitos cerrados van a ser solamente en las que son partes del denominador entonces van a tomar a 1 y a menos 1 y en los otros casos como son parte del denominador vamos a ponerles este circulito por decirlo sin colorear que va a ser parte del que están haciendo caso ¿no? lo que es la regla de restricción para el denominador y entonces vamos a determinar lo que es el conjunto de solución y bueno chicos entonces ¿qué valores estarían dentro de nuestro conjunto de solución los valores que se encuentran en los rebotes positivos o negativos? y si en caso hubiera un 2x o cualquier otro número muy buena pregunta bueno primero chicos voy a terminar el ejercicio entonces para poder resolver la duda de Anneli entonces vamos a tomar lo que son los valores negativos porque sabemos que es una inequidad la fracción es menor que 0 menor igual que 0 entonces vamos a tomar los números negativos y vamos a incluir los valores que se encuentran solamente en el dominador en el conjunto de solución entonces vamos a tomar menos 2 1 y 0 1 y como sabemos solamente el 1 era el valor que se encontraba dentro de los dominadores nominadores entonces los demás van a ser excluidos perdón acá no habría inclusión ya bueno chicos hasta ahí todo claro para poder resolver la duda de qué pasaría si en este caso hubiera un 2x por decirlo todo claro sí chicos ya entonces digamos nos plantean esta ecuación del 2x nosotros como sabemos para encontrar nuestros puntos críticos lo único que vamos a tomar de referencia es el hecho que nuestro x sea igualado a 0 en este caso x al estar solo por decirlo lo igualamos a 0 y como sabemos como no hay otro valor al cual podemos pasar a la derecha no se altera en cambio x más 2 se pasa por decirlo el más 2 con el signo cambiado como menos 2 y x tendría este valor y en el caso de 2x pongamos vamos a hacer lo mismo ¿qué pasaría si pasamos 2 a la derecha recordemos que acá hay un 0 pasa multiplicando y ¿qué pasaría si pasamos 2 a la derecha? seguiría siendo 0 ¿por qué? porque la división de 0 entre 2 como sabemos un número de multiplicar pasa a dividir y la división de 0 entre 2 sería este mismo 0 igual con cualquier número entonces entendemos que cuando x esté solo o con cualquier multiplicación por decirlo no va a alterar solamente alteraría cuando lo encontramos en forma de una ecuación pequeña como en este caso del x más 2 el x más 1 y x menos 1 entonces chicos entonces ¿qué valor tomaría en caso estuviera acompañado de un 2 el mismo de 0 ¿se entendió? ¿sí? ¿todo claro? ya está bien yo ahí está muchas gracias si no porque claro es muy buena pregunta la verdad porque así entendemos ¿no? que siempre debemos por decirlo igualar a 0 para para trabajarnos para encontrar nuestros puntos críticos y así poco a poco tipo al desglosar estas pequeñas ecuaciones ya tenemos nuestros valores y aquí tenemos otra operación que la vamos a analizar ¿no? si el conjunto b que es donde los x pertenece a los reales donde x potenciado a 4 es mayor o igual que x al cuadrado determina el complemento de b aquí estamos juntándolo ¿no? como vemos yo les mencioné que el tema de conjuntos era muy importante porque abarcaba lo que es todos los temas en verdad se lo podemos encontrar en todos en todos los temas y he visto en muchos casos de los exámenes que ponen preguntas de este modo que nos piden el complemento o nos ponen dos dos conjuntos por decirlo en forma en esta forma y nos piden la resta de estos dos entonces como sabemos el dominar el tema de conjuntos fue vital y nos estaban pidiendo el complemento de b ¿no? ¿y qué era el complemento? el complemento era como lo conocíamos ¿no? con esta frase todo lo que le falta ¿no? entonces era todo lo que le falta a b entonces lo que pasaríamos a hacer en esta operación es conseguir el conjunto de solución verdadero para para x al cuadrado mayor o igual a x potenciado a 4 mayor o igual a x al cuadrado y luego excluir ¿no? estos valores de nuestro conjunto de solución real que vendría a ser el complemento y bueno chicos ¿alguno tiene alguna idea de cómo podríamos ir resolviendo esta inequación? este ya se podría decir que es parte de las inequaciones polinómicas pero es un ejercicio que vi que que vino en un pasito no recuerdo en qué año pero es un ejercicio ¿no? que es muy importante de entenderlo ¿alguno sabría cómo cómo podríamos empezar a resolver? les voy a dar una pista tendríamos que empezar a factorizar no no bueno vamos a comenzar como sabemos yo les dije ¿no? que toda indeterminación perdón toda desigualdad tiene que ser en función a un 0 ¿no? entonces aquí vemos que hay dos valores entonces lo que vamos a hacer es pasar x al cuadrado a la izquierda no afecta nuestra posición de nuestra desigualdad pero ya empezaremos a trabajar ¿no? con lo que es un 0 ya entonces aquí esa vendría a ser nuestra por decirlo nuestra función que vamos a trabajar ya de de lleno para la voy a poner la voy a encerrar entonces esta vendría a ser la función que conseguimos ¿no? desglosándola poco a poco de 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 estos valores que nos dio el conjunto y bueno lo que podemos así hacer aquí como les mencioné es factorizar ¿no? entonces recordamos que habían tres tipos de factorización también conocemos la que es Horner por decir pero no nos vamos a complicar mucho haciendo Horner porque en el caso de Horner en el caso falten valores porque debemos llegar hasta lo que es la constante tendríamos que empezar a rellenar ¿no? por ejemplo con x aquí en esta en este polinomio faltaría x al cubo x faltaría lo que es la constante entonces vamos a trabajarlo más rápido que yo les recordé les mencioné que una forma de factorizar era encontrando valores que eran que eran múltiplos ¿no? que o sea que había una similitud entre los múltiplos de los valores entonces aquí vemos que el x por decirlo está acompañado de un 1 y aparte no podemos hacer no podemos hacer más que eso ¿no? sabemos que está acompañado de un 1 y no hay otro valor porque como les mencioné ¿no? cuando había un x y no había ningún número a su izquierda era como un 1 invisible ahí entonces vamos a tener vamos a tener que hallar una relación más bien entre estos dos y como sabemos en el caso de que usemos x al cuadrado podríamos separarlo de esta forma ¿no? a ver ¿qué me dicen chicos? vendría a ser lo mismo ¿no? lo que hicimos era hallar una relación entre x al cuadrado y x potenciado a 4 como sabemos x la potencia de estos dos números nos daría esta ¿no? entonces vemos ¿no? que si hay una igualdad entre esta y estas dos variables solamente son diferentes formas de expresarlo ¿no? y esto es lo que se busca en la matemática ¿no? que es buscar diferentes formas de expresar inequaciones con el fin de facilitarnos a nosotros mismos la resolución ¿y qué vemos ¿no? acá que que haya haberlo factorizado de una forma más rápida y no tener que usar el método de Jorder para este caso que es muy pequeño podemos conseguir ¿no? lo que son los puntos críticos que es nuestra principal función siempre que resolvemos una inequación es buscar nuestros puntos críticos ¿no? de referencia para hallar el conjunto de solución y entonces ¿qué más podemos hacer? determinar vemos ¿no? que aquí hay algo peculiar que hemos visto ya en otros ejercicios que ustedes lo mencionaron ¿no? diferencia de cuadrados y vamos a resolverla ¿no? x más 1 x menos 1 ya lo conocemos hay chicos nunca traten nunca de olvidarse la diferencia entre diferencia de cuadrados y binomio de cuadrado ¿no? el binomio de cuadrado principalmente van a encontrar la potencia afuera por ejemplo de esta forma eso es un binomio de cuadrado pero la diferencia de cuadrados van a encontrarla ¿no? adentro va a ser de esta forma no 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 confundir estos dos casos porque es también es muy común en verdad aunque no lo querían confundirse entre estas dos entonces esta de aquí ¿qué sería al estar dentro de de la ecuación? estaría parte ¿no? del x y del 1 sino que no es necesario ponerlo en el 1 porque igual no afectaría nada ¿no? si lo colocamos o no nosotros solamente tenemos que identificarlo y entonces este binomio de cuadrado nos facilita ¿no? porque es como otra forma de ir desglosando nuestro ejercicio con la finalidad ¿no? de por decirlo en vez de hacerlo extenso tipo poder hallar esos puntos críticos ¿no? que les mencioné y bueno ya llegamos a lo que es x al cuadrado por x más 1 por x menos 1 todo mayor o igual que 0 entonces ya de por sí vemos que como es mayor o igual que 0 vamos a tomar los que están dentro de los positivos para la tablita ¿no? que ya conocemos que es así que va desde el menos infinito hasta el infinito y dentro colocamos nuestros valores de referencia pero primero debemos identificar estos valores de referencia que ya les mencioné ¿cómo lo hacíamos? igualando a 0 ¿no? cada uno de estos valores entonces x vamos a hacer uno por uno a la izquierda para para que se entienda mejor x más 1 igual que 0 entonces x igual a menos 1 luego x menos 1 igual a 0 entonces x igual a 1 y luego que tenemos un x al cuadrado ¿no? este es un caso diferente ¿no? recordamos que cuando estaba el x solo ¿qué era? chicos cuando les dije en el anterior caso les puse un caso de 12x también había un x solo ¿qué valor iba a tomar? 0 ¿no? claro muy bien muy bien Anely 0 ¿no? porque digamos pasáramos a hacer nuestra igualdad a 0 también encontraríamos un valor de 0 ¿no? raíz de 0 entonces este x al cuadrado va a ser 0 y en estos casos de estas operaciones hay un tienen tienen que analizarlo muy bien por el hecho de que este 0 va a tener una reglita ¿no? como está solo y afuerita de todos estos valores vamos a entender que este 0 va a ser verdadero para esta ecuación en todos los casos ¿no? porque digamos como estamos analizando aquí es un poco más de análisis ¿no? estamos analizando x al cuadrado con relación a x potenciado a la cuarta ¿no? digamos ¿no? reemplazáramos con 0 y digamos resolviéramos seguir haciéndonos 0 y 0 ¿no? seguiría habiendo esta relación ¿no? 0 mayor igual que 0 entonces entendemos que 0 va a ser real para este conjunto de solución de esta inequación pero igual debe ser tomado en los puntos críticos ¿y cómo lo vamos a hacer? primero colocamos nuestros valores que encontramos que en este caso son menos 1 voy a resaltarlos menos 1 1 0 esto van a ser nuestros puntos críticos ¿no? menos 1 0 1 los saltos y recordamos ¿no? más menos más menos y bueno entonces como recordamos aquí ya lo pusimos es muy buena idea tipo lo que ya lo que vamos a hacer como que escribirlo de alguna forma para no estar como que volviendo a descifrar porque son los números positivos los que vamos a los que vamos a considerar ¿no? como ya lo puse y bueno volviendo a explicar porque la fracción bueno en este caso no es una fracción pero la inequación es mayor ¿no? que 0 entonces hacer valores mayores que 0 vamos a hacer los positivos y van a ser todos estos ¿no? lo que vamos a resaltar y como sabemos ¿no? al ser mayor igual en este caso eh ah chicos aquí sí pasa algo me he olvidado en este caso vemos ¿no? que habría un salto eh y ese salto se daría recordamos ¿no? que el cambio de los saltos se daba con relación a la potencia de un número y en este caso vemos que hay un x al cuadrado y recordamos si era par alteraba la toda la secuencia ¿no? que principalmente determinamos como más menos hacia la izquierda de derecha a izquierda entonces ¿qué pasaría aquí? se repetiría el negativo y el positivo y entonces tomaríamos estos valores de referencia los positivos pero ya cambiarían ¿no? nuestro conjunto de solución porque antes determinábamos que en el caso no hubiera ese salto vendría a ser de menos 1 a 0 y de 1 a infinito pero no en este caso es de menos infinito a menos 1 hasta eh 1 al infinito esto es un poco ya lleva más de análisis esto ya podría ser como un ejercicio un poquito avanzado y entonces escribimos ¿no? nuestro conjunto de solución y como sabemos hay inclusión ¿no? en este ejercicio porque vemos mayor o igual entonces todos van a tener un circulito coloreado por decirlo de la inclusión ¿no? unido a 1 hasta el infinito y como recordamos el 0 era funcionaba ¿no? como parte del conjunto de solución aparte de saber de que no está en el salto podemos colorearlo de esta forma porque sabemos que que es verdadero ¿no? para la para la función principalmente la única forma de terminar esto yo creo que es que durante el análisis cuando vean un número que está solo lo jueguen con el número ¿no? tipo o sea lo aplican en la en la ecuación como hicimos en el anterior caso también había un 0 yo les dije eh de frente que el 0 no no iba por el hecho de que está en el denominador ¿no? pero en este caso vemos que no está en el denominador sino es una inecuación lineal de polinómica ¿no? en este caso digamos hubiéramos conjugado de 0 eh nos hubiera dado otro un resultado no deseado ¿no? en cambio aquí hemos jugado con el 0 reemplazando ¿no? en los valores y nos ha dado x al cuadrado no perdón 0 mayor o igual que 0 entonces el la inecuación el conjunto de solución de la inecuación vendría a ser todos estos valores pero tomando en cuenta que 0 también se verá incluido ya chicos y tomando esto en cuenta este vendría a ser nuestro conjunto de solución o o aquí estaría haciendo algo mal a ver chicos porque quisiera saber si están de acuerdo que este sería nuestro conjunto de solución o que faltaría en verdad no aquí hallamos poco a poco y encontramos o o que estamos haciendo mal chicos que que falta alguna idea bueno bueno chicos aquí hemos hallado como recuerdo claro aquí hallamos como recuerdo como les hago les hago recordar hemos hallado lo que lo lo que nos pide el conjunto B es decir el conjunto B el conjunto de solución que hemos encontrado para el conjunto B es lo que es verdadero para el conjunto B pero no para el complemento del conjunto B entonces lo que me lo que vendría a ser parte del complemento B vendría a ser todo exceptuando esto lo que hemos encontrado y que vendría a ser ese todo claro en el complemento Angelina perdón el complemento el complemento vendría a ser todos los valores que hemos incluido entonces que tomamos en cuenta que valores hemos incluido por ejemplo en este caso hemos incluido el menos 1 hemos incluido el 1 entonces nuestro nuestro conjunto de solución vendría a ser menos 1 al 1 unido de 1 hasta el infinito no perdón venía a ser por decirlo todos los valores que no están no del negativo y vemos que en el negativo encontramos del menos 1 hasta el 1 pero recordemos que el 0 no está incluido entonces ¿qué podemos hacer? una forma de expresarlo vendría a ser hacer un signo de resta por decirlo y al 0 como diferenciamos en el otro caso pusimos más y al 0 que queríamos hacer referencia que era el complemento o sea que dentro del conjunto de solución estábamos hallando incluyendo este valor en este caso no estamos por decirlo restando nuestro conjunto de solución el 0 no pertenece el 0 y este vendría a ser nuestro conjunto de solución chicos hasta ahí todo claro una forma más fácil de identificar el complemento vendría a ser digamos en este caso no incluimos lo que eran los números positivos porque determinamos que la inequación era mayor igual que 0 en este caso el complemento vendría a ser todo lo opuesto los negativos en este caso hemos descifrado eso y también como vimos esos números se encontraron con el circulito coloreado que por decirlo era la forma de identificar cuando un número está incluido en un conjunto de solución en este caso también cuando nos pediría el complemento vendría a ser todo lo opuesto entonces dibujaríamos como que al lado un circulito no coloreado que vendría a decirnos que para el lado de los positivos si habría la inclusión de este número pero para el lado de los negativos no igualmente en este caso vimos que en el conjunto de solución no incluimos al al 1 del complemento en el conjunto de solución del complemento no incluimos al 1 por el hecho de que ya está incluido en el conjunto de solución verdadero para B pero para el complemento no y bueno esta era la forma más más resumida de resolver este ejercicio y ya los siguientes ejercicios que vamos a resolver creo que van a ser con Horner donde les voy a tener que mostrar cómo cómo hacer esta pequeña tabla pero quisiera saber si todo está claro hasta aquí ah ya porque se incluye el 0 ya está bien ya voy a borrar voy a borrar toda esta parte no ya entonces lo que fuimos lo que hicimos lo que fuimos haciendo aquí es no x más 1 x menos 1 mayor o igual que 0 y no y para entender un poco cómo cómo incluimos al 0 o el hecho de por qué está incluido es primero que lo identificamos cuando estaba un x solo el valor era 0 y en este caso el 0 iba a ser real por el hecho de que cuando lo aplicamos en nuestra inequación que la inequación real es la que les coloqué en el cuadradito rojo x4 y x menos 2 y cuando lo aplicamos en nuestra ecuación vemos que sería igual x 0 al cuadrado no 0 potenciado a la cuarta y 0 al cuadrado ¿no? al aplicarlo en nuestra ecuación y resolvemos ¿no? cuáles serían los valores que obtendríamos ¿no? de esta potenciación serían los mismos 0 y 0 y se estaría cumpliendo en este caso vemos que la pregunta aquí sería si 0 es mayor o igual que 0 y en este caso sí ¿no? porque 0 es igual a 0 entonces está dentro del conjunto de solución verdadero para lo que vendría a ser B principalmente sería por esto porque no como les digo no no hay otra forma de más fácil de explicarlo es la única tipo la única forma fácil de determinarlo ¿no? vemos que hay un x solo de frente identificamos que el valor es 0 y lo que pasamos a hacer es jugar con ese valor ¿no? si al usarlo es verdadero ¿no? para nuestro conjunto de solución igualmente podemos probar con todos los números que obtengamos por ejemplo en el caso usáramos 1 que encontramos que era verdadero ¿no? por ejemplo 1 la cuarta mayor que 1 al cuadrado seguiría haciendo ¿no? los mismos valores entonces por eso chicos el 0 y el 1 son parte del conjunto de solución pero no vamos a hacer esto ¿no? lo de estar probando con cada número por eso están estas fórmulas pero en este caso se los mencioné así porque el 0 estaba solo ¿no? y era una forma más rápida de explicarla y también por el hecho de que x estaba o sea bueno x o el 0 estaba potenciado un 2 ¿no? y eso les iba a cambiar todo el conjunto de solución en el caso no lo incluían o sea tenían que tomar en cuenta que se aplicaba esta regla de los saltos en el caso de que si era par se iba a repetir un salto con el mismo signo y aquí hicimos eso ¿no? cuando fuimos resolviendo nos dimos cuenta que el el 0 cambiaba nuestra secuencia de valores de mayor digo más menos más hacia la izquierda ¿no? y por eso el 0 si se vería incluido en este conjunto B como les digo no pueden probar con cualquier valor luego de tener sus respuestas pero no deberían perder tanto tiempo probando porque a veces el conjunto de solución en este caso ha sido un poco corto para el que es verdadero para B no para el complemento pero en otros casos el conjunto de solución si es un poco largo y no es necesario como que probar uno por uno pero en este caso x al cuadrado era un valor que estaba por decirlo solo y era muy importante determinar si estaba incluido o no porque que hubiera pasado si no lo incluía no lo incluíamos por los altos hubiera cambiado en nuestro complemento por ejemplo si se hubiera visto incluido cero y eso cambiaba la respuesta porque vimos que en el pasito yo les puse en el pre-test yo les puse ese ejercicio con opciones y en uno se veía incluido el cero y en el otro no y la respuesta era en la que no se veía incluido el cero porque estábamos buscando lo que era el complemento y principalmente por eso y bueno este ejercicio ya lo hemos resuelto ya he borrado lo que es la resolución por explicar nuestra partecita del cero pero vamos a seguir con este ejercicio donde les quiero explicar que cuando veamos un polinomio resuelto o sea que con resuelto me refiero que esté completo es decir vemos que las potencias van en secuencia del mayor al menor aquí vemos que una potencia a la cuarta al cubo al cuadrado un x natural y el coeficiente ¿no? cuando vemos esto determinamos que nuestro polinomio está completo y al estar completo lo que podemos hacer es de frente pasar a ser este método que les mencioné el método de Horner que era separando los coeficientes de cada uno de las potencias y también del coeficiente solo o sea por decirlo todos los coeficientes sacar todos los coeficientes y separarlos ¿no? de izquierda a derecha y hacer esta pequeña tablita ¿no? les voy a hacer la tablita entonces aquí el primer coeficiente de x a la cuarta sería uno ¿no? porque sabemos que siempre que hay un número un x que no está acompañado de un número a la izquierda hay un 1 invisible por decirlo ¿no? luego encontramos un menos 1 un 5 un menos 27 y aquí finalmente un menos 36 ¿no? entonces vemos ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes y siempre en el último debemos hacer como que esta división que lo separa de los otros coeficientes ¿por qué chicos? porque en este caso lo que vamos a buscar en el método de Horner es buscar a través de la multiplicación con cada uno de estos cuatro primeros valores buscar ¿no? una resta que nos dé un valor final de cero ¿no? es decir vamos a buscar un valor que finalmente nos dé 36 y para poder restar ¿no? porque sabemos ¿no? para llegar a cero de menos 36 debemos por decirlo buscar un 36 ¿no? para que se dé la igualdad a cero ¿y esto partido de qué? partido de valores que vamos a descifrar desde el último coeficiente ¿no? sus sabe que son principalmente sus múltiplos y entonces aquí vamos a hallar un valor el cual vamos a empezar a trabajarnos con el 1 comenzando con el 1 y luego con cada uno de estos que se encuentran aquí ¿no? y para esto tipo chicos les quería dar como también ya hemos pasado como que casi una hora y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 en la clase les les iba a dar aquí 5 minutitos para que puedan descifrar cuál va a ser el número ¿no? que vamos a a colocar aquí aquí lo voy a poner como X para poder ¿no? conseguir el valor que conjugándolo ¿no? con cada uno de estos primeros coeficientes que hemos conseguido nos de ¿no? un 36 para para al sumarlo al menos 36 nos de un 0 y también identificar ¿no? lo que nos pide la 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 lo que nos pide el ejercicio ¿no? que nos está diciendo hallar la suma de los números enteros comprendidos en da entonces vamos a encontrar un conjunto de solución donde habrán números enteros y vamos a hallar la suma de estos ¿no? entonces nuestra solución solo va a servir por decirlo de referencia para poder hallar el resultado final ¿no? que es solamente un valor y entonces chicos les voy a dar aquí 5 minutos son las 5 5 y 20 ¿no? si son las 5 y 20 les voy a dar 5 minutos voy a volver me van a poder dar sus respuestas por el chat de cuál es el valor que creen que que debería estar ahí ¿no? y si podrían también justificarme el porqué y ya de ahí pasaríamos a resolverlo porque una vez encontrado ese valor ya es muy fácil trabajarlo volvemos 5 y 25 chicos me podrían dejar su manito arriba para para saber si todos están de acuerdo ya está bien gracias 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 ya chicos entonces para conseguir este valor de x como les mencioné debieron lo que hacer es buscar ¿no? divisores del coeficiente que en este caso es 36 eso lo vamos a determinar tiene un nombre se llama eh torem torem del 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 residuo para encontrar a raíz de la raíz de este coeficiente valores ¿no? que pueden ser posibles para x en este caso x vendría a ser el el valor a conjugar ¿no? con cada uno de estos coeficientes y entonces ¿no? tenemos un sinfín de valores que podemos hallar por ejemplo 1 3 no sé 18 hay un sinfín de valores 9 entonces ¿qué valor le hallarían a x ustedes en este caso? ¿no? chicos tomando en cuenta que pueden ser todos valores divisores del del coeficiente ¿qué valor le darían a x? chicos les di 5 minutos bueno pero se entiende qué valores cómo cómo se sabe qué valores podemos tomar ¿no? que para para yo poder hacerlo por mi cuenta quisiera saber si se entiende por qué estos valores tienen que ser o sea por qué estos valores son 1 3 9 18 12 por ejemplo claro los múltiplos de 36 ya está bien bueno partiendo de eso ya que entiendan ¿no? que vamos a hallar ¿no? del coeficiente de valores vamos a conjugar ¿no? con por decirlo la única forma de determinar lamentablemente la única forma de determinar qué qué valor vamos a encontrar aquí va a ser principalmente conjugando en verdad con cada uno de estos normalmente se suele empezar ¿no? con el 1 con los valores más chiquitos en este caso tenemos de opciones más de números más pequeños ay perdón tenemos ¿no? el más menos 1 el más menos 2 el más menos 3 tenemos esto como por decirlo los valores más pequeños y pasaríamos ¿no? como aplicar estos valores aproximados y resolver ¿no? en este caso a ver vamos a comenzar con el más 3 a ver en este caso si nos da ¿no? para reemplazar yo voy a colocar y ustedes me van a dar las indicaciones ¿no? de qué hacer con respecto a 3 en este caso ¿ya? ¿ya? donde x igual a 3 entonces algunos de ustedes tienen una idea de cómo empezaríamos o sea ¿qué deberíamos hacer con el 3 en este caso? ya que lo usamos como el valor para para conjugar en este teorema de Horner ¿qué deberíamos hacer? lo sumamos con el 1 lo multiplicamos con el 1 ¿qué deberíamos hacer? claro 3 por 1 y este vendría a ser acá y así sucesivamente empezaríamos a trabajar con con este valor hasta ver si nos cumple esta regla de ayer un 36 con el fin de que nos nos dé un valor ¿no? que funcione entonces que hallamos con el 3 ¿no? y tenemos y vemos que hay un menos 1 arriba ¿y qué deberíamos hacer con el menos 1? lo multiplicamos lo sumamos lo restamos en este caso ¿no? lo sumamos claro y como es un número negativo por decirlo nos daría el valor de 2 ¿no? sería como una resta entre 3 menos 1 por decirlo pero sumado menos 1 más 3 es 2 y así subsiguientemente entonces pasamos lo que es el el número a la derecha igualmente y a ver alguien diferente Angelina pues está está participando cada rato y le agradezco mucho igual a Diego y a Nelly alguien que no sean ellos si podría decirme qué debería hacer con el 2 para ver si todos están atentos si debería multiplicarlo por el 3 o pasarlo diferente a la a sumarlo con 5 ¿qué deberíamos hacer chicos? ya está bien claro gracias Andrea gracias Alessandra claro lo multiplicamos y luego continuamos con con este proceso que vemos que se repite que seguimos 6 por 5 nos estaría dando 30 ¿no? no pero en este caso perdón se sumaría perdón 11 y continuamos ¿no? menos 27 y 11 ya aquí podemos determinar que no es el valor ¿no? porque digamos trabajar trabajar trabajáramos con este con este número no no nos daría ¿no? el valor que queremos que es 36 para poder restarlo ¿no? porque digamos menos 27 más más 11 por decirlo es menos 16 y no no chicos no no está dando este valor que queremos y bueno ahora vamos a probar con otro a ver hasta que hasta que yemos entonces chicos yo les dije que una estrategia era hallar con los valores más por decirlo pequeños que son los valores más aproximados a para encontrar ¿no? este con cuál podríamos aplicarlo para Horner ¿no? a ver chicos ¿con qué con qué valor si hemos usado E3 ¿con qué valor empezaríamos a seguiríamos trabajando? a ver con 4 bueno yo les dije que tendrían que hacer los valores más pequeños pero en este 4 a ver vamos a aplicarlo con 4 a ver si nos funciona este ejercicio no me deja no me deja escribir no me deja escribir chicos perdón 4 menos 1 más 4 3 4 12 12 más 5 17 17 por 4 ¿qué va a ir mostrando? perdón 17 por 4 6 8 y 6 8 por menos 27 por decirlo es 6 5 4 41 ¿no? no no nos estaría dando el valor chicos no sé si les di 5 minutos pero a ver lo lo pasaría a resolver yo creo si a ver si alguno tiene otra idea de otro ejercicio otro número que podríamos conjugar como les dije es muy no solamente podemos tomar los positivos sino también los negativos a ver voy a llamar a uno a ver estamos en la reunión a ver Andrea si me podrías decir ¿qué valor crees que podría funcionar para para aplicar Horner en este ejercicio? o si tienen alguna idea de cómo cómo resolver este ejercicio chicos porque este les ha salido en su pasita en verdad bueno entonces vamos a seguir ya lo voy a seguir resolviendo entonces como les dije no necesariamente pueden tomar valores positivos sino también negativos y principalmente entender que siempre bueno no siempre pero normalmente son los valores más aproximados ¿no? entonces en este caso vendría a ser por ejemplo el menos uno trabajaríamos ¿no? no perdón el menos tres perdón before lo hacerte ¿no? si es ¿no? ¿no? Gracias. Bueno, chicos, ¿estaría bien con ese valor o no? ¿Qué creen? Chicos. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quiero subrayar esta parte? Porque, miren, chicos, les di cinco minutos y quizás el error que... Claro. Si siete por menos tres no saldría cincuenta y uno. Claro, chicos, por eso está... Claro, si siete por tres saldría menos... Ah, claro, chicos, tienen razón. Ah, es verdad, ¿no? ¿No? ¿Y siete por menos tres? Claro, siete por menos tres saldría menos cincuenta y uno. No, entonces cambiaría, ¿no? Lo que es la operación. No estaría funcionando entonces con menos tres. A ver. Yo lo había resuelto de esa forma. A ver si no... Sí, chicos, tienen razón. No, no estaría funcionando con ese valor. Yo lo había resuelto con ese valor y no... No, no estaría funcionando. Entonces, no estaría cambiando, ¿no? A ver, voy a probar con tres. Porque normalmente, si no funciona con un número, es con el positivo de este. Ya hemos probado con tres, pero a ver, por si acaso... A ver, así, así... Aunque igual no creo que nos dé los mismos valores. Tres por uno, tres... Dos... No, dos. Debería ser dos, perdón. No, no daría, ¿no? Treinta... No, perdón. Sería treinta, sería doce, once. Treinta y tres. No, no daría, ¿no, chicos? Qué raro que no esté dando con ese valor. ¿Por qué se sube de frente? Ah, cuando realizas la... La multiplicación con el número... Y luego lo pasarías a sumar con el valor, ¿no? De los coeficientes de arriba. Y luego, ese valor final que te estaría dando... Solamente se subiría de frente. No, primero se tendría que pasar a multiplicar... Y luego subir aquí. No se pasaría a subir de frente. Por decirlo, el ciclo vendría a ser... Multiplicar, subir. Y luego con este. Y luego así. O sea, sería como... Como si estuviera pasando un círculo, ¿no? De... De... ¿Cómo se... ¿Cómo podría decirlo? Del... De... Sería como una secuencia, ¿no? De primero conjugar con el múltiplo, sumarlo y luego trabajarlo, ¿no? A ver, en este caso no nos ha dado ese valor. Sin embargo, yo había resuelto este ejercicio y me había dado con... Con menos 3. Al parecer no se podía hacer con menos 3, ¿no? Sería el número negativo de este. Me parece raro la verdad, pero bueno. Entonces, normalmente trabajaría con el número positivo y tampoco funciona. A ver, otro método que podríamos... A ver, podría usar para... Trabajar este ejercicio que podría ser... Factorizar... 5... 36... Ya, miren. Otra cosa que podríamos hacer aquí, que creo que sí se puede... Es separarlo. Por ejemplo, nosotros cuando usamos el aspa simple... Separamos, ¿no? Desde el término cuadrático hasta lo que es... Más 5x al cuadrado... Perdón. 5x al cuadrado... Menos 27x menos 36 mayor que 0. ¿No? Entonces lo que normalmente es separarlo de este modo, ¿no? Esto de acá se puede hacer. Y trabajar lo que es el aspa simple con estos de aquí. Para luego resolver estos de acá. Que están a la izquierda de x al cuadrado y x al cubo. Es un método... A ver, voy a pasar a hacerlo con ayuda de ustedes para ver si se puede de este modo. Si no, pasaríamos el siguiente ejercicio porque no... No quiero perder mucho tiempo en ese ejercicio también porque... De verdad. En serio, chicos, no sé por qué no... No me ha funcionado, ¿no? Con ese valor que ya lo había realizado. Pero a ver... ¿Qué valor... ¿Cómo estaríamos separando el menos 36? Tendría que ser en dos múltiplos de este. Para que nos dé el número del medio, ¿no? Por ejemplo, el 5 solo se podría con este mismo. 5 y 1. En este caso el 36 con 12 podría ser... Tenemos que hallar, ¿no? Un valor que nos dé entre estos. A ver... A ver... Multiplicado este 12, 3, no... 12, 4, 3, no... No, tampoco se podría hacer con eso, chicos. De verdad que... Qué raro que no me haya salido... Con el menos 3 que ya lo había hecho antes. A ver... Voy a probar con el 2 que sería nuestra última opción por decirlo. A ver... X igual a 2, por decirlo. A ver... 1... Ah, ya sé por qué no me ha salido, chicos. Porque no he copiado la... La ecuación la... Se había planteado así, perdón. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a hacerlo acá. X al cubo más 5X al cuadrado... Menos 27X... Menos 36. Ese era el ejercicio que les había planteado. Por eso me había confundido. Sí, ¿no? Sí. Entonces... Ya tomando esto ya sería otro... Otro caso, ¿no? A ver, vamos a hacer el Horner de este. Sería... 1, 5, menos 27, menos 36. En este caso con 2. A ver... 2... 1, 2, 7, por 2, 14, menos 13, menos 26. Y acá sería menos 62. Y acá tendríamos que trabajar con un residuo, ¿no? Cuando en el caso no nos dé... Tenemos que seguir intentando. A ver, voy a seguir intentando. No, chicos. Tampoco estaría dando con esta. Pucha, tendría que ser la ecuación general. No, chicos. Este ejercicio lo he planteado mal... Por el hecho de que lo había hecho con el menos 3 y no estaba bien. Vamos a seguir con el siguiente. Perdón, chicos. En este casito ya sí. Escapa de mis manos. Se los voy a resolver, pero luego ya, chicos. Porque no entiendo por qué no está saliendo con el menos 3. Quizás he copiado algo mal el ejercicio. Porque creo que eso también se los había dejado en el pretest. Y no, qué raro. Y bueno, entonces en este caso ya lo que vamos a hacer... Como ya sabemos en los ejercicios que hemos hecho antes, ¿no? Es de estas pequeñas ecuaciones tomar en cuenta los valores de las potencias. Porque acá vemos que el 2, en dos casos, lo cual indica doble repetición, ¿no? Entonces en nuestra tablita que hagamos de más menos habrá una repetición. Y en este caso, ¿no? Igualar x a 0, ¿no? 2 menos x igual a 0. Entonces x tendría el valor, en este caso, de 2. En el otro caso de x más 3, por ejemplo, x tendría el valor... Lo voy a hacer de frente, chicos. x tendría el valor de menos 3. Y en el otro caso de aquí, de 5 menos x, x tendría el valor, ¿no? De 5. Entonces hacemos nuestra tablita. Y vamos a hacer los saltos, ¿no? Acá infinito. Vamos a tener todos nuestros valores. Vamos a poner los 2. 5, 2. Y menos 3. Y acá menos infinito. Y aquí. Vamos a hacer, ¿no? Vamos a completarlo primero como normalmente lo deberíamos completar. Más menos más. Y ahora vemos que hay dos repeticiones, ¿no? En lo que es menos 3 al cuadrado. Y en lo que vendría a ser 2 al cuadrado. Entonces. En estos casos, vamos a cambiarnos el signo. Entonces, el signo, el cambio, se daría acá. En el caso del 2, porque es el más próximo a la derecha, tendríamos que cambiarlo como negativo. Y en este caso también. No ven que alteraría toda la secuencia, ¿no? Y chicos, ¿qué vendría a ser la respuesta? ¿Los de los negativos? O de los que se encuentran dentro de los negativos o de los positivos, chicos. Voy a separarlo en dos colores. A ver. Los de los negativos vendrían a ser parte de los rojitos. Y los positivos, el color azul. Chicos, ¿qué color vamos a tomar? ¿El rojo o el azul? Es una forma fácil de... Para explicarlo rápido. ¿Por qué es rojo, chicos? Claro. Claro, claro. Muy bien. Muy bien, Diego. Muy bien, Angelina. Gracias por estar súper participativos. Bueno, en este caso, claro, ¿no? El rojo, ¿no? Porque... Vemos esto. Nosotros debemos siempre estar al tanto de nuestra... Cómo está planteada nuestra ecuación. Y en este caso está planteada de forma que nos dice que los números son menores o iguales a cero, ¿no? Entonces, como vemos que no es una fracción, entonces vamos a poner este simbolito de inclusión. Entonces, todos los valores de menos infinito hasta el 5 van a verse incluidos, ¿no? Entonces, una forma súper rápida de hacer nuestro conjunto de solución, escribir menos infinito, 5, y ponerlo cerrado, ¿no? Porque también podría expresarse de esta forma. Y en este caso, esta no vendría a ser una de nuestras respuestas, ¿no? Porque sabemos que sería el símbolo de inclusión. Y bueno, este vendría a ser un caso que podría venirles en lo que respecta a los rebotes, ¿no? Y ya finalmente, con este ejercicio, recuerden que les dije que el discriminante sí o sí tenía que ser mayor a cero. A ver, chicos, vamos a descifrar lo que sería el discriminante de este... de esta pequeña ecuación para ver si estaría incluido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? B al cuadrado menos 4 a c. B, recordamos, ¿no? A, B, C. A vendría a ser el término cuadrático, B al natural y C a la constante. Entonces, B al cuadrado vendría a ser menos 2 al cuadrado menos 4. A vendría a ser 1. C vendría a ser 4. Entonces, tenemos... 4 menos 16. ¿Por qué 4? Porque el símbolo ha sido cambiado, ¿no? Porque recordamos, una potencia par le cambiaría el signo, ¿no? Porque menos 2 por menos 2, menos por menos más, se volvía a 4. Entonces, nos estaría dando, ¿no? Menos 12. Entonces, chicos, esta pequeña ecuación nos ayudaría para encontrar nuestro conjunto de solución de forma de que lo incluiríamos en nuestros puntos críticos, ¿o no? ¿Consideraríamos menos X... No, consideraríamos X al cuadrado menos 2X más 4 para nuestros puntos críticos, ¿o no, chicos? ¿Qué deberíamos hacer ahí? A ver que tiene un discriminante negativo. Bueno, chicos, entonces, ¿no debería ser considerado dentro de los puntos críticos? Claro, bien, bien, Diego. Entonces, cuando hagamos nuestra tablita, no vamos a... No es necesario ni siquiera empezar a resolver, tipo, lo que haríamos normalmente es, ¿no? Bueno, factorizarlo mediante aspa simple. Pero en este caso, como vemos que el discriminante es menor a 0, nos dice de frente, ¿no? Que aún hagamos y busquemos métodos para hallar un resultado, no vamos a encontrarlo. De forma que su forma más factorizada sería esa. Y además, no afectaría a nuestro conjunto de solución. Es decir, lo que pasaríamos a hacer principalmente cuando descubrimos que una pequeña ecuación no pertenece, ¿no? Porque su discriminante es menor que 0, ¡pam! Lo tachamos. Y pasamos a resolver con todas estas. x más 3 al cuadrado, x menos 7 al cubo, x más 1, y x menos 2. Como vemos, x más 3 también realiza lo que es un rebote, un cambio en el rebote, por el hecho de que de su exponente, ¿no? Normalmente hay gente que suele no incluirlos dentro de esta gráfica, de la... En la pregráfica se hace porque hay gente que muy fácilmente los identifica y los separa, y dependiendo de los rebotes ya puede como que decidir si en este caso menos 3, ¿no? Se encuentra dentro, ¿no? Pero vamos a hacerlo todos, vamos a incluir a todos los valores que estén. Acá hemos igualado a 0 cada uno y nos ha dado, ¿no? Que nuestros puntos críticos van a ser menos 3, 7, menos 1 y 2, y tomando en cuenta, ¿no? Sus exponentes. Pero como vemos, en 7 su exponente es simplemente 3, no va a afectar en nada porque, como recordamos, ¿no? Al igual que el 1 es un número impar y el rebote sigue siendo el mismo. Entonces, vamos de menos infinito hasta infinito con lo que vendrían a ser nuestros... nuestros puntos críticos, ¿no? Que vendrían a ser 7, 2, menos 1, menos 3. Ya, pasamos a hacer los saltos para ya acabar este ejercicio. Perdón. Y vemos, ¿no? Que nuestro rebote se da recién en... en lo que respecta a menos 3, ¿no? Entonces, aquí menos, y acá cambiaría, ¿no? su valor. Siempre es después de que se da el número. Hay gente que suele confundir esto y, por ejemplo, del menos 1 al menos 3 vemos que no ha cambiado el rebote por el hecho de que aquí el exponente manda el del número de la derecha, por decirlo. Porque en este menos 3 al menos infinito sí ha cambiado el rebote porque, como les digo, el número de la derecha siempre va a mandar en determinar si el rebote cambia o no. En este caso sí cambia porque menos 3 está potenciado, ¿no? a un número par. Entonces, perdón, vamos a encontrar nuestro conjunto de solución. como ya todos sabemos ya me han podido responder así que no les voy a volver a preguntar esa parte que aquí vemos que la ecuación de la izquierda es mayor que 0, ¿no? Y al ser mayor ¿qué vamos a tomar en cuenta en los números positivos? menos 1 al 2 y 7 al infinito. Y como vemos es un signo de mayor pero no de mayor o igual entonces no va a haber inclusión, ¿no? De algunos de los números que estén dentro de los dentro de los valores. Y este vendría a ser nuestro conjunto de solución de menos 1 a 2 unido a 7 al infinito sin incluir los valores, ¿no? Siempre tener mucho cuidado, ¿no? con con este con determinar si el valor que les dan es mayor o mayor o igual igual que menor o menor o igual y tener cuidado, ¿no? En el caso hubiéramos colocado lo que es este este punto crítico quizás en ciertos puntos podemos conseguir valores que se pudieran haber visto añadidos en esta tablita y alterar, ¿no? todo el toda la secuencia ¿no? de que tenemos por ejemplo hubiéramos añadido en este caso digamos el punto crítico que sacábamos de este valor por ejemplo hubiera sido menos 4 es un ejemplo, ¿no chicos? no estoy diciendo que el menos 4 hubiera ha venido de de ese de esa pequeña ecuación pero en ese caso en ese caso hubiera añadido ¿no? un valor más y ya no y ya no sería el mismo conjunto solución, ¿no? al ver que habíamos tomado todos los reales se hubiera sido desde menos infinito hasta menos 4 unido hasta lo que ya habíamos resuelto, ¿no? entonces como les digo tener mucho cuidado siempre determinar el discriminante cuando vemos este tipo de ecuaciones ¿no? junto a una una secuencia de cuando hay una secuencia de varias pequeñas ecuaciones siempre determinar la el discriminante de las que no están factorizadas en este caso las que no están factorizadas son aquellas que presenan ¿no? el término cuadrático el término natural y la constante en cambio en los otros casos vemos ¿no? que son términos que podríamos desglosar fácilmente y encontrar su el punto el punto crítico de referencia en estos ¿no? como en estos casos ¿todo claro chicos? ¿ya entienden por qué este este en este caso no estamos tomando en cuenta esta esta ecuación? ¿todo claro chicos? ¿sí? chicos con respecto al ejercicio que no hemos resuelto con el método de Horner lo voy a resolver y se los voy a mandar por foto o videíto al grupo de Whatsapp porque me parece raro ¿no? pero bueno a través de esta asesoría lo que hemos hecho principalmente es ¿no? determinar la regla de los rebotes en las inequaciones polinómicas sumamente importante también hemos determinado ¿no? cuando el rebote cambia cuando no y cuando no tomar en consideración dentro del conjunto solución ciertas pequeñas ecuaciones ¿no? por ejemplo las que tienen no por ejemplo siempre cuando el denominador es menor que cero el denominador digo el discriminante y en las inequaciones racionales hemos encontrado ¿no? que el denominador no se puede igualar a cero y lo hemos determinado ¿no? como la regla restrictiva y en el caso de estos también debemos trabajarnos en función a un cero es decir si encontramos un número a la derecha vamos a tener que resolverlo ¿no? pasarlo a la izquierda y seguir resolverlo con el fin de que la función la función que trabaja con una fracción ¿no? también se trabaje con un cero siempre como regla chicos porque aquí no podrían si lo empiezan a resolver desde aquí también les cambia toda la respuesta y bueno chicos como saben siempre estoy bien estoy atento a sus mensajes en esta ocasión dos de sus compañeros no han podido asistir pero al haberme justificado si les he considerado su participación en todo caso también tengan así una dificultad para entrar a clases solamente coméntenmela la siguiente clase va a ser principalmente lo que es inequaciones con valor absoluto los cuales yo digo que es la parte más difícil de verdad de inequaciones porque en esta parte hay lo que son las zonas y es muy complicado a veces como que entender esa parte entonces la siguiente clase vamos a basarnos en eso voy a ponerle ejercicios voy a tratar de ser más didáctico en sus próximos ejercicios y hasta aquí sería la asesoría de hoy chicos voy a tener la grabación y gracias gracias chau 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 Gracias.